Buenas Aquí seguimos con estos chavalotes Bueno, estamos aquí con Magnus ¿Magnus era, no? Sí, con Magnus Con Magnus que la acabamos de rescatar aquí del super mega Casco este No sé si será de moto No sé, bueno, del casco este que te cagas Resulta ser que... Bueno, o más bien resultó ser que era Como una especie de De los de la secta ¿Esto qué pone? Ah, pistola De los de la secta Pero del lado bueno Del rollito, ven aquí Que te doy con el pato y el jabalí Así que vamos a continuar De hecho, per quieto Teníamos Los titanes del mar por un lado Y la zona desconocida por otro A ver Los titanes del mar es de donde venimos Con lo cual nos vamos a la zona desconocida A ver si encontramos ya al doctor Hamon O Hanon, ya no me acuerdo Cómo era, no pasa nada Días de fiesta es lo que tiene Bueno, pues después del acribillamiento Hicimos el último capítulo Impecable O sea Fue largo, sí Pero impecable Una cosa, vamos Increíble Vamos a ver Falta el botoncito De... Corre Hazte un sprint Que no hay nadie Vamos a ver que nos encontramos Pero antes Quiero coger Y revisar toda esta zona A ver Que tengo por aquí Bueno, ya he acabado Esta zona Andaba por allí Que podía haber subido Y haber evitado el combate Y bla, 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 bla Vale Rescata Hamon Se llama Hamon Tengo ahí puesto Vamos, hace Hamon Pero despacito y con calma, eh Bueno Mi intención ahora Es subir un vídeo cada día Hasta terminar esta serie Ya que se pueden grabar guays Aunque a veces se tarde mucho Por reintentar, reintentar, reintentar Pero bueno Vamos bien Ya me he quitado de en medio El... El Ducksiders Que al final se me hizo Un poquillo pesadillo Eh Cuando te mataban en alguna zona Tenías que volver a rehacerla Un buen cacho Y... No sé Se me ha hecho un poco pesado ese Pero bueno Mirad, estuvo bien La historia estuvo guapa Bueno Ya lo iréis viendo Si no lo habéis visto ya Esto por aquí ya parece Estar bastante limpio No sé si me prepararán Un último enfrentamiento Antes de... Llegar a la otra zona Que sería lo suyo Esto como... Está muy nevado Es muy abierto Pero realmente No hay nada, ¿no? Vale Tenemos aquí la zona No sé Es una zona tan amplia Para no haber nada Es como bueno Cada vez un rato por la nieve Mira que bonito Los árboles bien nevaditos Ahora en estas fechas navideñas Pero que... Eh Nada Vamos Ah, por cierto Que se me olvida Que se me olvida Lo tengo aquí esperando Para subirlo con vosotros Y se me olvidan Las mutaciones Vale, tengo 7 puntos Y estaba dudando Entre si subir Para paralizar A los mecánicos Durante un turno O que el tío Tenga un 25% adicional De alcance en las armas Es decir Que sea un franco O franco total Y pueda disparar Desde más lejos Que a ver Por un lado está bien Porque si puedes disparar Desde altura Con franco y tal Le destinamos al tío Al rollo franco Aunque incapacitar A los robots Un tiro desde lejos Y que le dejes un poco parado Está bien Luego aquí tenemos Con Bormin La historia De que puede comerse A los cadáveres Y recuperar vida O Que durante un turno Sea invencible Y no le puedan tocar Cuestión A ver Si estuviésemos jugando En el modo más difícil Que no te recuperas La vida En el mismo mapa Como hacemos ahora En cada combate Si que cogería esta Porque te viene bastante bien Te cargas a tres tíos Te los comes Y te recuperas de vida Y fuera Pero como tenemos Lo de que nos recuperamos Al final Enteros de vida Le vamos a meter esto Y en un turno Le podemos utilizar De megatanque ¿Sabes? En plan de dispararme Todos a mi Me pongo la habilidad Y ya así eso Otro día Y aquí de momento Le vamos a dar una oportunidad Puede que Que después Me arrepienta Pero bueno Vamos a hacerle Que sea más franco Que pueda estar Más alejado del combate Y disparar desde lejos A mucha más distancia Y eso es Vale Las armas De aquí el colega Hacen las dos ruido ¿Vale? No es silencioso Entonces vamos a ver Que tal lo llevo Porque tenía la opción De ponerle una silenciosa Pero como creo Que se puede ir cambiando Al momento Vale Me he ido donde no era ¡Ay! ¡Qué guay! Me he dejado un corte Y vuelvo para el otro lado ¡Uli! ¡Uli por mi! Anda Vuelve Solo cansino Casa de los huesos Venga Anda Tira 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 Que venuda acabo de liar Bueno Por menos me llevo esto Ah bueno Tendré que subir al puente Actuar más rápido Bueno Por las escaleras Lo aparentas Sonido El No ¿Aven Vale, ahora sí Ya estoy en la zona adecuada Abrimos puerta Y revisamos a ver Y unidita de olla La tiene cualquiera Si no me equivoco, todas estas en la zona Sí, lo que hicimos antes Vale, disparo Para el contrario Así de guay y de majo Vale, ahora sí Ahora sí estamos en la dirección correcta Que han tenido para el otro lado Por estar ahí de chachara Ahora pasa nada Vamos Ahora sí, ¿veis? Vamos ¿Dónde nos encontraremos? Eso tiene cara como sombrero de un chef, ¿no? Con nariz larga Un bigotillo Y ponía algo como de Sten En el mapa A ver, nueva zona Ilústranos con copos navideños No hay nada por ahí O no aparenta Vamos ¿Qué es la antigua leyenda? Los dos desaventurados amantes Isa y Falda Huyeron a un palacio perdido ¿Es la leyenda de Isa y Falda Que escondieron en el palacio perdido? Esa historia me interesa mucho O sea que nos escondieron en un botón El tesoro Y la otra Lo que va a ser la misión principal Todo es posible De momento Estoy viendo un campo muy abierto No veo enemigos Hay una casa Vale Police bot ¿What? Ese no pone que sea un medibot O sea que Ese Ataca Vale, vale, vale Pues aquí Una patilla de hombre de la jalata Con ganas de bronca ¿Crees que...? Y ahí ya Me despista Uf Uno Dos Hay otro como muerto A la izquierda de ese que vemos Ejecutor police bot Ejecutor Con una escopeta ¿Sabes? Vale Aquí acabamos de subir el nivel A lo loco Acabamos de subir el nivel de esto, eh Nos han dado tío nuevo Personaje nuevo Enemigos nuevos Muy bien Muy rico Muy fresquito Es como si este ghoul Lo hubieran tostado Te ha puesto una ronda en el balde Prip Aquí esto ha sido Me da tiempo Vale Vale, por aquí tenemos Un par de enemigos A la izquierda Vamos a llevarnos esto Para seguir subiendo Cosas guay Apagamos linterna En el camión habrá algo Un poquito de chatarra, ¿no? Peatón imprudente Peatón imprudente ¿What? Bueno, vamos a ir Aquí se puede subir De normal, ¿no? Tienes que... Ah, sí Voy a escaler aquí Vale, vamos a ver Separémonos Bueno, sí A ver, tú Sube para arriba Crack Vale, ya que te hemos puesto La habilidad de francotirador Tío Vamos a hacer uso de ella ¿Vale? Venga, ahí Ocultado Tú que estás de tanque Nos podemos venir A tanquear aquí abajo A ver qué tipo de cobertura tenemos Cobertura media, 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 media A ver si sigue echando un vistacillo A ver qué más tenemos Aparte un poquito De la pistola Bueno, mira Mira, hice y faltan Las leyendas eran ciertas, ¿eh? Pizzería El castillo era una pizzería Cazador, incursor Aquí en el tejado Eso dijo Snable Y también Monkley Ahora es Snable Y Monkley Les falta la cabeza Y preguntaron por las máquinas Vale, estaban comentando Sobre las máquinas Que hacen ahí Y el otro estaba diciendo Que fulanito Menganito Y me intento saber quién Que lo mismo se preguntaron Y que ahora les falta la cabeza Este es un chamán De los que llaman a refuerzos Allí al fondo No se le ve ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Desde arriba me has visto? Uf, vale Esto hay que cargarlo, ¿eh? Sí, sí, sí Esto hay que cargarlo Porque efectivamente Porque van a venir las máquinas Me tienen por detrás Pillado Al chamán Voy a tener Madre mía Puedo intentarlo Pero... Un acorazado ¡Halo! Chaval Chaval Cazador, acorazado Vamos a esperar A la que se termine de mover Vale Y van con escopetas Y van... No, ¿quién? Madre mía Todo esto por darle a moverse Sin querer Ok Vale Voy a darle a cargar Porque evidentemente Esto no puede ser así Pero ya sabemos lo que hay Por lo menos Hemos echado el primer guisazo A ver de dónde me carga Porque claro No he guardado Listo de mí, ¿sabes? Y si hay falda Debe ser justo cuando los he visto Bah, me vi la cosa entonces No estamos lejos Bueno Vale Entonces tenemos Al primer acorazado Al primer tío tocho Que te cagas Si ya me cuesta matar Algunos de ellos O sea No me quiero hacer A la idea Con el acorazado Bueno Eso de que salíamos cerca Ah, comentar tío Que claro Lo que faltaba por leer Si será el palacio Que hay pasado adelante Con la chatarra Pillamos esto No sé cuánto Cuántas cosas Se había cogido antes Pero bueno Echamos un vistazo rápido Vale Vamos a enfrentarnos Primero a los robots Es que hay un ejecutor Con escopeta Loco Claro ¿Ves? Ahora aquí me vendría muy bien El poder paralizarlo Su turno Son dos Son dos Y tiene pinta Que con potencia de fuego Vamos a saltar rápido Porque que si no A ver Ole Ese se para ahí Al lado del árbol ¿Vale? Entonces está el camión Y lo otro Lo tenemos pillado Desde aquí No sé si tengo Un buen tiro Claro que tengo también Lo suyo es Atraerles a la casa Y desde la casa Con una posición elevada Con una posición elevada Tener ángulo de tiro Espero llegar Vamos a darle brío Dice que comenta Que es una cosa De las obras De los hombres De mi Vale Vamos a ver Apagamos linterna Nos venimos aquí A la esquina Y nos cubrimos Entonces Lo que tengo que hacer Claro es que se está allí Y al estar allí Me viene un poco mal No sé si ocultarme En el árbol Y enchufarle O venirme aquí Es que si me pongo aquí Voy a tener que cambiar La cobertura Son diecisiete Vaya hombre Pensé que no me iba a pillar Venga vamos a intentarlo Va Sin sorpresa Ojo que me para Al loro Vale Le tiene paralizado Entonces vamos a hacer una cosa Si yo te activo Cambiamos Vale Le engancho Cien por cien Y setenta y cinco Vamos a enganchar a este Ah pero no le suelta Vale Y tú Que estás aquí En cuenta de crítico Y no hay línea de visión A ver Si yo te pongo Es que como te pongo Un cuadrado más adelante Tío Yo te puedo poner Un cuadrado más adelante Pero claro Si no me cargo al otro Si le tiro una granada Uff Una PEM Le puedo tirar una PEM Y les desconecto Fantástico Ahora sueltale crack Ahora es al revés Y entonces este Se queda liberado Se puede venir aquí Vale Un movimiento Y ahora mi pregunta es Con este tengo un cincuenta Probabilidad ¿No? Y con este estoy fuera de alcance O sea que es muy corto de alcance Bueno vamos a intentarlo Uff Es que le pego buena ¿Eh? Si le doy Bueno era al cincuenta por ciento Por si la ha después ha fallado Es lo que tienen estas cosas Vale Me vuelve a tocar Dale ahora Por Dios Vale Si hice daño Eso está bien Entonces Prefiero con este primero Recarga Cien por cien Prefiero a este Porque le pego seguro Y ahora tú No sé cuánto dura la PEM Pero vamos a ir bajándole la vida A este Buena toba La has dado ¿Eh? Vale Vaya por Dios Te vas a hacer Gastar un tiro del otro Tu recarga primero Venga Enchúfale Tírale al suelo Más daño de caída Perfecto Y como ya no le tengo En visión Espera Primero recarga Recargamos Y ahora Le enchufamos Y le matamos Y al otro Lo obligamos a moverse Me parece perfecto Venga De momento va bien la cosa A ver que hace el enemigo Vale Vuelve a subir arriba Se supone que la cobertura Es buena ¿no? Bueno en realidad No sé si estoy cubierto Pero bueno No pasa nada Vale Nosotros a lo nuestro Le enchufamos Buen crítico Buen crítico Esa buena pato Esa buena Te voy a cambiar el sombrero Ya al de altura Vale Tú como vas Aquí no tienes cobertura Aquí tampoco Aquí son dos puntos de acción Lo que puedo hacer Vale Esto es para controlar a humanos Y esto es para esquivar veloz Pero lo que yo quiero es Ponerme en un sitio En el que luego le pueda disparar a bocajarro Bueno tú recargas Y le vuelves a dar otra Y si le tiras Otra vez daño Perfecto Bueno pues tú entonces Vamos a hacer una cosa Te vas a poner en guardia Porque para dispararle 50% Nada Te pones en guardia Y a la que salte Le enchufas Pero enchúfale eh Tiro al plato Bueno y si se va para atrás Pues en línea recta Ush Que lasco Y desde ahí Le voy a dar con el pato Ya podía tener Dos balas al menos Macho Y desde ahí Uf Un 25% Bueno hay que intentarlo No voy a hacer otra cosa Vale fallo Era muy probable que fallara Entonces ahora tú Gastas dos puntos de acción Bueno me puedo venir hasta aquí Y corro el riesgo De que me de un escopetazo Pero para eso No hay probabilidad de tiro ¿No? Pues mira Le cargas Y como se mueva Le crujes Y tú Te mueves hasta aquí Venga De una Y como se tiene que mover Porque es cuerpo a cuerpo Que no pensarás Que me ibas a dar ¿No crack? Vamos a intentar una cosa Vamos a probar la escopeta Te vas a venir aquí Y le vas a dar a Bocajan Vamos Vale botín Que me da chatarra Ok Vale fácil y sencillo Ha sido facilito la verdad Y así les vemos un poquito Como va la cosa Vamos a guardar Que yo soy muy de guardar Ya sabéis Sobre todo en estos juegos Entonces Nos reagrupamos Esa es la buena Aquí había chatarras Vale Seguramente me haya dejado Algo de chatarra Por el fondo Aquí una pistola Del tío ese muerto Mira aquí veo más cosas Una chatarra Por aquí por el fondo Algo más de chatarra Que luego es importante Para poder mejorar las armas Que de hecho Debería de ir a mejorarlas Incluso antes de este combate Porque con el tío pesado Y demás Dice ese que os decía Pistola por aquí Chatarra de robot Al robot entero no lo hemos llevado Así somos Los chatarreros Que se pagan Eh pistolita Todo esto es bueno Todo esto es bueno Para subir la equipación Y poder Darles mogollón Vale Vamos por aquí Ok Vale Esta es buena Vamos a parar aquí Y vamos a pensar A ver Sé que hay dos tíos arriba El resto está a la izquierda Y uno patrullando por abajo Vale Quiero que os quedéis quietos Voy a ir a darme una vuelta rápida Con este No la voy a liar No os preocupéis Como antes Voy a ir más sigiloso Vale Chamán El cazador No sé si ir en modo silencioso Cargarme a los de arriba Vale Ahora mi pregunta es Yo ahora por ejemplo Lo cojo en el inventario ¿No? Y digo Pelotón Entonces digo que Aquí al colega Le quiero cambiar por ella ¿Por qué? Por el rollo de estar en silencio ¿No? La cambio por ella Sin problemas Vale Y ahora tengo a los tres Ahora tengo a los tres Con modo silencio Vale Vale ¿Puedo subir Por algún otro lado? Seguro que sí Porque aquí no llego Aquí está bien Pero no llego Aquí a lo mejor Puedo dejar al pato O si cogen cobertura Tincharles Pero yo veo que tengo Para subir por las escaleras Que hay dentro O las escaleras de dentro 12 y 16 Está complicada la cosa ¿Eh? Porque Es cierto que me da una ventaja táctica El subirme arriba Pero tengo que tener en cuenta De que van a llamar Muy probablemente Van a llamar A refuerzos Y me van a venir por detrás Entonces voy a tener que estar arriba Lanzagranadas No he visto que tengan Con lo cual Ahí puedo llevarme Un puntito a favor Para abajo ¿Cómo bajo yo? Sin tirarme No puedo Pues eso Venga Vamos chavales Una chatarra Una pistola Esto está repleto De cosas Y si buscamos Una escalerita Investigamos La ley que se sienta Y la escalerita Que está aquí Vamos a ver este lado Que es lo que nos falta Vamos a ir un poquito Más deprisa ¿Qué es lo que nos falta? Pues Alguna sorpresa más Incluso algún sitio Que nos pueda dar ventaja Nada ¿No? Cuidado chavales Que viene Este es el chamán A lo mejor desde aquí Que está más alejado De todo Le puedo No sé si aquí En la casa Desde luego Me pueden pillar Son 16 de vida Hombre Si le pego un escopetazo A bocajarro Con el otro Que le quitarían 9 Ya le bajo bastante Bueno Voy a intentar Claro Es que una vez que me meta En la pelea No puedo cambiar de mutante Una vez que me meta En la pelea No voy a poder cambiar de mutante Así que tengo mis dudas ¿Dónde? Me lo estáis diciendo ¿Qué hacen las máquinas? Vale, vale Sin comentarios Han cruzado al lado suyo Un cerdo Y una tía corriendo Pero no pasa nada Vale, a ver Uf Claro Es que O sea Vale Me han pillado Vale, ya nada He intentado Que cogiera cobertura Y no he podido ¿Cómo la he llamado? Uh Vale No hay sector sorpresa Vale Se alertan todos Llaman a refuerzos Y se nos lía la gorda Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Voy a cargarme Me carga al chamán primero Ahora a ver Cómo me cargo al chamán Bueno, 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 bueno Venga, vamos a intentarlo Va No es la situación Ideal Pero Vamos a ver Bueno Por lo menos No empiezo perdiendo Por lo cual Está muy bien Vale Entonces tengo A tres tíos Que van a venir De muy lejos Que eso está bien Tengo que A estos dos Que cargármelos Pero es que claro Luego en la planta De abajo Tengo a este colega No Es el cazador Tal Bueno Al chamán Hay que cargárselo Pero vayamos por partes Vamos a aprovechar Y no tengo al otro tío ¿Ves? Ahora yo puedo cambiar de tío No puedo cambiar de tío Pues Lo voy a cargar Lo voy a cargar Porque Bah ¿Quién dijo miedo? A ver 25 de crítico No hay posibilidad Vale Vamos a hacer una cosa Te vas a venir Tal que aquí Vale Este requería Me parece que hay tres muertos Pero bueno A ver Si les enredas Mira vale Pues desenredas Vale Venga Y le pegas aquí al colega Perfecto Y encima con fuego Vale Tú Te vamos a activar No hay más historia 75 Le vas a cazar Y con este 100% Pero le vas a quitar Un poquito menos de vida Me arriesgo Buenísimo Se ha reventado todo Y tú Y tú Activamos 100% 100% Pues no hay más que hablar Señoría Vale Ya tenemos O uno menos Venga Este no se puede mover Así que solo puede disparar Al pato Y falla Y falla Perfecto Va por no disparado Selma Vale El chamán El chamán Hay que darle Como sea Y aquí Vale En guardia En guardia Estos avanzan Vale Uno cuerpo a cuerpo 12 de vida El incursor Vale Cuerpo a cuerpo Creo que también Creo que son los 3 Cuerpo a cuerpo No me hagas caso Pero creo que son los 3 Cuerpo a cuerpo Algunos llevan Alguna pistola Si acaso Entonces Agujeros Que hay aquí arriba Vale O sea Aquí Hay un agujero Y desde aquí arriba También puedo disparar abajo Vale Primero Recargas Y ya veremos Que haces de después Tú A este no Vale Él no se puede mover Pero tú sí Vale Ponte a Si te pones aquí No sé si vas a poder dispararle Pero nos la vamos a jugar Ya está ¿Qué he hecho? Ah que he recargado No Ah vale Activamos Bueno No me ha quedado muy claro Que acaba de pasar aquí Pero vale 25% Me arriesgo Bueno Vale Y tú no le das Claro Y ahora ¿Cómo damos al pavo este tío? Tiene que haber hecho antes otra cosa Pero bueno Porque si ahora voy Y le reviento Aquí son dos puntos Mira Pues voy y le noqueo A tu casa Bueno me ha roto la pared Que no era Pero vale Tú tienes un 25 Lo que vas a hacer es Te vas a venir a No sé dónde ponerle Bueno de momento Lo voy a poner aquí Y como va a estar ahora Noqueado Le remato ahora Y a ver cómo se colocan Los de abajo Vale Estos están parapetados ahí El cazador Yo creo que Tenía la intención De subir para arriba Mientras se acercan Estos tres Vale Si estos avanzan lento Me parece guay Este tiene una pistola A ver Selma 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 Te puedes colocar aquí No porque está el objetivo Pero te puedes venir Aquí no hay cobertura La cámara es un poco No se dice mucho la cobertura Aquí hay Pero bueno Vamos a ver Por partes Se la recarga Revíntale Le has movido ¿Verdad? Eso significa que tú Ahora te puedes poner aquí Uh Pero tienes que recargar Pues no recarges Crújele la vida Vale Al menos estamos en cobertura Y tú Le cazas ¿No? 75% Si te doy a Si le pongo disparo Es 50% ¿Le doy o no le doy? Entonces no me arriesgo No, no Le damos Le damos normal Que tendremos posibilidades De darle Venga Vamos a ver Perfecto Le bajamos un poquito la vida Vale Va a subir el chamán El chamán De aquí a poco Va a llamar a otros Pero bueno Y este sube Vale Sube pero no dispara Vale Estoy en un bucaque Ahora mismo Tengo a uno Por la escalera Al chamán Al acorazado Abajo esperando Y a estos tres Que vienen Entonces El chamán Puede subir Y moverse Pero no sé Si llegará No creo que le interesa El chamán subir Y aquí El colega Y este está aquí Mirando para allá Pero lo que no sabe Es que estamos aquí Vale Tú recarga Tú Recarga Y desde aquí No hay No hay Y ese está fuera de rango ¿Y con la pistola? Ah vale Que me apunta Al de abajo Es que me había apuntado Algo abajo Y he dicho Que era Uf A este si le doy Pero me interesa más A este De hecho Incluso Bueno Solo tengo un movimiento Venga Vamos a darle Que está aquí arriba Tú me imagino Que no das a nadie Desde aquí Si te cambio el arma A ver Al de arriba Al de arriba Fuera de alcance Pues a ver Si estás fuera de alcance Recarga Y no sé Si moverte Tío Te puedo mover Tal que aquí Aunque tenga Media cobertura Pero está cubierto Con respecto a este Y tengo la opción De darle Y tú Sin ningún No Porque Ay Dios Madre mía Le da al botón Sin querer Y este viene Ahora si que Le acabo de liar Un poco Porque si al otro Lo hubiese dejado Solo con un tiro Todavía Y este estaba cubierto Y ahora me he llevado Daño de gratis Disparas ¿No? Vale Esa era mi intención Pero veo que es la tuya No me ha dado tiempo Ahora se ha quedado descubierto Vale Se nos lía ¿No? Se nos lía Lo bueno es que Han subido Que quieras que no Lo bueno es que han subido Entonces ahora vamos a ver Como no he disparado Tengo la opción De primero Colocarme aquí Que estoy más a cubierto Y ahora ver A quien le enchufo Primero Primero yo creo que al chamán Tiene como una escopetilla Me ha quitado uno de vida Pero bueno Primero al chamán Eso es Vamos a darle duro Eso por un lado Aunque reciba del otro Tú Selma Igual Cambias aquí Bueno tú como estás a cubierto Vas a recargar Que nunca se sabe Y le vas a enchufar Pues con todas tus ganas Puedo enredarles A ver ¿Cuántos hay? Si yo enredo ¿A qué llego? No sé si enredaré al de abajo O va por la altura solo ¿Sabes? Porque el carnicero va con Un arma De cuerpo a cuerpo Entonces Si yo al carnicero Vamos a poner así Pues acaso enreda también al de abajo No, va por alturas No sé si me hubiese convenido Pero bueno Vale Pues me voy a poner También que Uff Me coloco Pues mira Me pongo aquí Que por lo menos Tengo la cobertura de uno Atraigo los disparos De los otros Y vamos evitando Al de abajo No es fuera de alcance Pero a este si le das ¿No? Vale Y si le tiras Bueno es que hay un murillo Vale Bueno Este busca posición Para dispararme No encuentra Dispara Dos de daño Bueno Vamos a ello Vale Ahora sube La granada ahora aquí arriba Ojo Menudo buca que tengo aquí Loco Vale Aquí tengo que hacer algo O sea Hay que empezar A pillar movimientos Por todos lados 25% Quieto Quieto Un 50 Un 50 Y esto es disparar dos veces ¿No? Ah no Corre disparar Nada Es que aquí el otro pavo Con la escopeta Me hubiese hecho una limpieza Que flipas A ti nada A ti tengo que recargar Y disparar Vamos a seguir disparando A este Para que no llame a refuerzos Y es lo que hay Ok Y tú Te puedes mover Aquí Es que aquí justo son dos Aquí justo son dos Le dejamos a uno Le dejamos a dos Vale No sé a quién dar Este es 25 A este le dejo a dos Vale Luego puedo rematar No sé si podré rematarle Porque está cubierto Claro Vamos Vamos a evitar Que llame nada más Lo primero Vale Perfecto Además me lo cargo Ahora aguantamos Si atacan todos Al mismo Se lo carga Venga chaval Que se ha cargado la escalera Bueno Se ha cargado el muro Que se podía haber cargado la escalera Dos Como le ataquen todos Está capuz La selma Efectivamente Este le va a disparar Uf Que suerte Tienen que usar a otro más Vale Esto estaba previsto Porque tú ahora Este se ha desprotegido 75% Venga Dale a ese No te lo cargas Mala suerte Recargamos No cargártelo Es un problemón Es que tengo que ir bajando También a los otros La vida 75% Bueno pues es uno menos Que me dispara Vale Ahora con la vida que tiene Tiene que aguantar No subas No subas No subas Vale Ya podemos bajar Me ha barrido Loco Absorbido Vale Ahora si que Claro es que Lanzar esto Mato a uno Le quito un punto de vida A otro Y a este le quito 4 o 5 Pero ya me cargo a uno Toco a otro Y ese pues bueno A ver si no se carga el pato Y si me cargo el techo Y se cae Vamos Que buena ha sido esa Onda que se lo llevas a ver antes Y tienen que volver a subir Oh que grande Vale Dos turnos Porque curar cuanto gasta Gasta uno curar Pero claro Si le disparo Y aparte de quitarle La mitad de vida Le tiro Así me sale más rentable Dejarle arriba Pero es que claro Se ha quedado arriba el pato Y yo puedo curarle No Estaba Aunque salga y eso Estaba Se ha quedado en el toldo Loco Pero tengo que curarle Desde abajo Con lo cual Se van a salir los dos abajo Bueno voy a aguantar Un turno más Voy a recargar Y ahora le metes Y le tiras Vale A dos de vida Perfecto Me tira para atrás Pero no hay problema Ojo salto Que me remata Que buena esa Te la esperabas Ojo que el pato Se ha levantado Y desangrándose Está la tía Vale Si yo he hecho Claro es que el botiquí No es para los dos Pero si yo me bajo Con la Si yo hago lo de Si yo ahora hago Un movimiento No llego Un movimiento De derribar A ver Si yo me pongo esto ¿Por qué no me dejas Mirar abajo Tío? Pongo solo arriba Correr y disparar Si no he hecho nada Tío ¿Por qué no me dejas Hacerlo abajo? Bugueito Bugueito ¿Por qué no me dejas Hacerlo? No entiendo ¿Por qué no me dejas Hacerlo? No me deja Bueno ¿Y ahora? Tampoco Muy bien Puedo echarme un botiquín Y luego reventarle la vida Vale Y tú ahora Desde aquí arriba Recargas Y bajo Y le curo Y somos dos Golpeando Pues sí Bájale curas Eso es Y ahora tú pues Nos ponemos tal que aquí atrás Aunque este tío rompe coberturas Y arriba puedes llegar Ya no puedes subir aquí arriba Por ahí ¿No? No Bueno pues te pones aquí atrás Y le revientas ¡Hola! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Qué pesa eh! Noqueando a la peña Absorbido Ay con fuego y todo Vamos Esa es la buena Esa es la buena Y tú recargas Sin munición Vaya por Dios He recargado la que no era Bueno como absorbemos El este No pasa nada Tú te quemas Coges cobertura Y me vas a reventar ¿No? Nada No me hacen ni Vamos Coquillas ¡Uf! Menudo hit shot Vale Vale Y tú Te has ido a buena cobertura ¿Eh? Cachondo Y el pato No le puedo mover todavía Claro que te puedes venir aquí Que no tienes cobertura Aquí tampoco Y desde aquí está fuera de alcance Se ha ido fuera de alcance Va pero necesito los dos turnos ¡Ojo! Esta no Pero está más lejos de alcance Bueno mira Te vienes aquí Y te pones en modo guardia El pato ahora se va a levantar Y aguanta esta embestida Que lástima Recargamos Le reventamos Pato ¿Estás ya? ¿No estás ya todavía? ¿Y tú desde aquí no le das? ¿Con esta no? ¿Y con esta? Tampoco Si te mueves aquí sí ¿No? Pues ahora vamos a devolvérsela Vamos Bormir Devuélvesela Con creces ¿Eh? Dale duro Es de daño Bueno no está mal Si me dispara Bormir Da uno Y con el fuego Saca put No pues no Saca put Saca da uno Veamos que no hay problema Que nos venimos aquí Y misma operación No sale Dale ahí Vale Vale Y al final no han abatido a nadie Definitivamente Me he tenido que cargar Media casa ¿No? Ha sido un poquito lo que hay No sé si me va a dejar subir a coger todo esto No, no Me voy a quedar sin la chatarra Porque me he destrozado todo él Lo que yo no entiendo es No me deja cogerla Se ha quedado buggeada Loco No me deja coger esas chatarras Ni esas armas Ni nada ¿No? Bueno No pasa nada Iremos cogiendo Las de por aquí Tampoco me deja ¿No? Espera que se me ha buggeado el juego entero A ver A ver Y ahora ya No me deja ni reagruparles Loco He petado Bueno Ahora puedo coger las piezas Vale, vale A ver si puedo coger estas Estas ahora Sí Vale, vale Medio solucionado Esta que se ha quedado aquí en vilo Es la alarma del Del es muerto O puedo pillar La alarma del muerto Vale Bueno Con buggeito y todo A ver Voy a darle aquí Por ejemplo Ocultarse Sal de ocultarse No, no lo puedo No, no lo puedo macho A ver Que se oculten todos A ver Si quiero desbloquear Para que me sigan todos ¿No? Bueno No pasa nada Venga A ver Pillamos esto de aquí arriba Chatarra por aquí Vale Creo que ya no había más ¿No? Por aquí Algo más No Vale Me queda esta chatarra A ver si desde aquí puedo Según caía Perfecto Vale, lo tenemos Lo hemos hecho bien Por cierto Voy a guardar Aunque esté aquí En modo buggeito Imagino que saliendo el juego Y volviendo a entrar Se hace guay Pero bueno Vamos a coger la caja Que hay aquí encima Caja fría Una caja fría Bueno, lo que es una neverita Loco Un puntito más No está nada mal No está nada mal Oye, en la final He tenido mis problemillas Me han hecho Y un pequeño bukake Pero la granada Que ha destrozado El techo Ha sido la solución Cañón de tubo Este arma rudimentaria Creada por varios tubos Sin piezas metálicas Ofrece una capacidad decente Y una precisión razonable Un arma habitual De los miradores Daño 5 Alcance 14 Cogemos Vamos a echarle un vistazo Alcance 14 O sea Este es alcance 25 O sea que es mucha más corta Y que daño tiene Hemos dicho 5 Munición 3 Un poquito menos de alcance Pero tiene más munición Crítico 10 Daño 6 6 y 10 es lo mismo 5, 5 O sea que simplemente Tiene un disparo Y esta tiene 3 Coges un poquito más De disparo Por lo que viene a ser Distancia Vale Este tiene 4 puntos No se si aguantar Un poquito más Y nos cogemos ya La última habilidad Y luego ya Si eso Le empezamos a sumar estas Si yo creo que si Vamos a aguantar un poco más Ah Y por cierto Vamos a cambiar A esta chica Porque he echado de menos A este Que no lo podéis ni imaginar Vale Ok Por cierto Que habilidades tiene puesta El colega Y ya le dejamos Todo propuesto 2 puntos 2 puntos Te vas a subir un puntito de vida Para que estés igualado A tus compañeros Vale Control de un enemigo Orgánico Que esto me hubiese venido Muy bien la verdad Y moverse entre coberturas Sigilosas Creo que le tengo puesto O esquiva veloz No lo tengo claro Pero vale El caso es que Bueno No me deja reagruparnos Y La zona hay que seguir viéndola Por esta esquina Ya no tenemos nada más Vamos a ver si por aquí Nos deja ir a algún lado Porque hemos venido Justo del otro lado No me deja reunificar Le esperamos Tampoco pasa nada Yo creo que esta zona No la hemos visto entera Y va a haber que ir Al otro lado Porque por aquí No se puede cruzar el puente Ni nada ¿No? Pero me la llevo Vale Echamos un vistazo al mapa Aquí hace tope Ya no llega más Entonces nos queda El puente ¿No? Porque tiene pinta de puente A ver si puedo moverme Ahí Tiene pinta de puente Y después Avanza ya para allá Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Tranquilamente Me Ojo Ojo A ver Faltamos un instante Vale Si Perfecto Vale Voy a traerme aquí A todos los colegas Pero Es un perro Lo vamos a dejar aquí De momento Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao Yo creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Gracias por ver el video